¿Cómo están? Soy Franco del Fogo. Quiero mandar un saludo enorme a toda la gente, a todos los chicos de Amendo Voz y contarles a toda la audiencia que este domingo 16 de diciembre vamos a hacer un especial con los mejores éxitos de Luis Miguel y sus mariachis en vivo. Así que los esperamos a todos en el Teatro Bianchi, repito, Teatro Bianchi de Rivadavia, este 16 de diciembre. Los esperamos. Muchísimas gracias.